Todos se disponen a bailar Sacaron los tomos y las chelas Vamos, vamos todos a pistear Que nadie se quede parado Vamos, vamos todos a gozar El compadre se mueve para allá 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 La chica de la minicalidad Pueve las caderas separadas Parece que está nadando Sin salvavidas en el bar Ya sacaron los regales Y el favor que no podía faltar Todos se hicieron en la rueda Los paisanos se acaban de llenar El compadre se mueve para allá 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 La chica de la vida Mueve las carreras sin parar Y parece que están Sin salvavidas en el mar Ya sacaron los regalos Y el pavo quedó por infaltar Todos hicieron una rueda Y los paisanos se acaban de llorar El compadre se mueve para allá La compadre se mueve para allá El compadre se mueve para allá La compadre se mueve para allá Hasta ahí nada más amigo mío